Si, Roña de Mancia acaba de recargar Recargar A ver si, oye, así, así Yo necesito para abajo ¡Dale, Fred! ¡Dale, Fred! Ahí, ahí, ahí La carreta, la carreta, la carreta ¡Derán, joder! ¡Déanlo a la carreta! ¡Qué no es la mujer! La carreta, la carreta, la carreta ¡Eso, Fred! ¡Coronaste! Yo no sé por qué, pero parece que va a coronar